El resumen de lo ocurrido aquí En esta victoria del equipo de los Naranjeros viene Torrel Ward Que conectaba este imparable al fondo de la pradera derecha Y los Naranjeros colocaban corredores en las esquinas Llegaba Edgar Quintero en un batazo muy incómodo Al intento de una gran jugada de Ríos Allá notaba la segunda del equipo de los Naranjeros Por su parte la ofensiva del equipo de los Águilas de Mexicali Que precisamente con Shipper Méndez conectase entonces el primer hit en la segunda entrada Y luego vendría también esta ofensiva del equipo de los Naranjeros En entradas subsecuentes Pero vendría también el propio Ricky Álvarez Para conectar de imparable a la pradera izquierda La ofensiva emplumada haciendo lo suyo Cuando también vendría Luis Juárez con este batazo allá por el lado izquierdo Sí, Juárez conectaba el imparable en la cuarta justo cuando Mexicali Anotaba su primer carrera Russell Brennan conectaba este sencillo a lo profundo de la pradera central Y los Águilas en los Spikes de Juárez después de este Wild Peace Se descolgaba de la tercera y Mexicali anotaba la primera del juego Sería entonces la primera anotación del equipo de los Águilas en la cuarta entrada Cuando aquí una excelente acción defensiva por parte de Jesús Loya Allá por el jardín derecho Tuvo que entrar la asistencia de los masajistas del equipo de los Naranjeros En esa misma entrada Velázquez sacaba imparable después de dos outs Y llegaba Chris Robertson conectando este batazo al callejón derecho central Bueno, para que Velázquez anotara la segunda de los Águilas Y en conexión jardinero derecho la chispa y disparo a la tercera Enfriaban a Chris Robertson de cualquier forma los Águilas empataban el juego 9-4-5 fue la defensiva Sin embargo pues aquí vaya situación difícil para la defensiva del equipo de los Águilas de Mexicali Lo que le da entonces la oportunidad a Hermosillo para buscar entonces la anotación Sin embargo aquí el esfuerzo finalmente lo ponen fuera en el intento de llegar hasta la colchoneta de la tercera Jerry Owens sacaba imparable importantísimo en la octava Después llegaba el imparable productor de José Amador que se traía la del despegue Para que el equipo de los Naranjeros de Hermosillo derrotara al equipo de los Águilas Tres carreras a dos, la derrota se la lleva Marco Duarte por parte del equipo de los Águilas Y veremos quien se carga con la victoria Es José Cobos que carga con su segunda victoria de la campaña salvamento 22 para Jason Urquides En tanto que el equipo de Hermosillo después de haber conectado un total de ocho imparables Dejaron a siete hombres en las bases, el equipo de Mexicali dejó a dos hombres en circulación Así es Alfonso, así que no nos queda más que agradecerles su fina atención Invitarles el día de mañana 7.30 tiempo de Baja California el desenlace de esta serie Los lanzadores el día de mañana Alfonso Exactamente Edgar González buscará su victoria número 3 de la campaña Dos ganados, cuatro perdidos En tanto que por el equipo de Mexicali, Terry Doyle para buscar su triunfo Número 6, sus números son cinco ganados, cuatro perdidos Alfonso López Trasviña, Héctor González y Chida Agradeciendo su atención Mañana los esperamos, será día de béisbol nuevamente Que pasen muy buenos noches ¡Suscríbete al canal!